Tengan todos, buenos días. Un gusto verles nuevamente por acá. Ya estamos prácticamente en la última materia que corresponde de acuerdo al horario de jueves. Vamos a trabajar en artística, ¿verdad? Espero que llevemos un orden en la clase. ¿Qué significa? Que el cuadernito rojo de la mitad para atrás, para adelante, perdón, estamos trabajando en artística. Y la primera parte del cuaderno la llevamos en matemáticas. Sí, hemos compartido el cuaderno en dos partes. La primera en matemática y de la mitad del cuaderno para allá en artística, ¿sí? Espero que así sea. Hoy en esta mañana, pues nos ponemos la fecha, por favor. Trata de llevar las clases al día. Te pido ese favor. No dejes que las clases se te vayan, digamos, rezagando, porque después se te va a ser muy difícil estar pasando clases para llevar tu cuaderno en orden. Si lo hacemos desde un inicio en orden, no vamos a tener ningún problema, para estudiar, ¿sí? Acuérdate que ya estamos en el segundo trimestre, ya vamos casi a la mitad. Significa que para estudiar en los exámenes, vamos a comenzar desde donde dice inicio del segundo trimestre. Para eso lo escribimos, para que sepamos de dónde a dónde vamos a estudiar. ¿Te parece? Muy bien. Comenzamos con la fecha, jueves 9 de junio del 2022. Ponemos la materia artística. El contenido que vamos a ver en esta mañana se llama Canciones sobre temas familiares, que significa que vamos a hablar un poquito sobre nuestra familia, con las personas que convivimos a diario, con las que reímos, lloramos, comemos, a veces jugamos, le contamos nuestras cosas, que están pendientes de cómo nos sentimos. Entonces, sobre eso se les vamos a hablar en esta mañana. Una vez hayas escrito el tema, ¿verdad? Vamos a continuar. Hacemos este dibujito. ¿Qué será este dibujito? Para ti, ¿qué representa este dibujito? Una familia, ¿verdad? Entonces, este es un dibujito de una familia. Puede ser que nuestra familia sea diferente y ya vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿sí? Pero para empezar vamos a hacerlo para representar a una familia, ¿verdad? Entonces, luego escribimos abajo, dice, nuestro círculo familiar es el primer ambiente social del ser humano. ¿Qué significa? Que las primeras personas con las que nosotros convivimos, con las que te agarraron de la manita para comenzar a dar tus pasos, los primeros rostros que tuviste y te reconociste fueron los de mamá y papá. Fueron los de los abuelos, ¿verdad? Que muchos hemos pasado al cuidado de ellos porque a nuestros papás les toca trabajar. Entonces, prácticamente, el primer ambiente social que tenemos como ser humano es nuestra familia, ¿verdad? Y algunas veces, tal vez nadie queda a cargo de nosotros a esta edad que tenemos porque nuestros abuelitos están lejos. Entonces, mamá nos da indicaciones, ¿va? Te queda esto, esto y esto, te pones a trabajar, te voy a llamar a tales horas para ver si hiciste esto, vas a trabajar en esto, en la casa, también esto en la escuela, ¿sí? Entonces, nos dejan indicaciones y nosotros, pues, ellos están pendientes de nosotros, ¿verdad? Están pendientes de nuestra ropita, están pendientes de nuestra comodita, están pendientes de todo lo necesario para poder ir subsistiendo y conviviendo como personas. Entonces, nuestro primer círculo con el cual nosotros convivimos se llama familia, ¿verdad? Y luego escribimos, en la familia se aprenden los primeros valores. Muy bien, en la familia aprendemos los primeros valores que son el respeto, ¿sí? Es bien importante que en la familia se formen buenos valores, ¿sí? Tratar de llamar a las personas por su nombre, no por su apodo. Tratar de llamar a las personas de decirle, hazme el favor y tráeme tal cosa, ¿sí? Es muy triste escuchar que en la familia le digan, ¡Ey, ¿por qué sos tan pasmado? ¿Por qué sos tan dundo? ¿Por qué sos esto? No, usted no es pasmado, usted no es dundo, usted es un ser humano, ¿verdad? Que necesita que le llamen con cariño, ¿sí? Que le llamen por su nombre, ¿sí? Entonces, tenemos esos valores, ¿sí? Que nos digan las cosas de buena manera, no con malas palabras, ¿ya? Entonces, cuando nos pidan hacer algo, hacerlo en el momento para no permitir que nos castiguen. Ser obediencia. Con la obediencia nosotros logramos muchas cosas. Entonces, en la casita vamos aprendiendo los primeros valores. Primero, el saludar. Vea, cuando llega mamá, cuando llega alguien, dice buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo me fijo en los niños, fíjense, cuando llegan a la escuela, unos solo entran, pasan. Y yo me le pongo el frente y me le quedo viendo y le digo, buenos días. Porque es parte de nuestros valores, es parte de nuestra educación, ¿sí? La escuela no es donde allá te van a enseñar los valores, allá te van a enseñar a ser buena persona. La escuela es parte complementaria, ¿sí? Pero lo que tú has aprendido a hablar, a saludar, a sonreír, a compartir, al respeto, se aprende en la familia. ¿Sí? Si tú te has acostumbrado a decir malas palabras, vas a llegar a la escuela diciendo malas palabras. ¿O me has escuchado a mí decir malas palabras? No. Entonces, los primeros valores, principios, se enseñan en el hogar. Si nuestros padres dicen malas palabras, son ellos, son personas adultas, ¿sí? No tienes que repetir lo que tú ya sabes que es malo, ¿sí? Yo te doy un ejemplo. Mi abuelita, como mi abuelita sin mentirte, tiene 90 años. Y ella a veces dice una mala palabra, pero no significa que yo voy a llegar tratando a decir a la escuela una mala palabra. ¿Sí? Porque yo sé que eso no es bueno. Porque en los años atrás, depende cómo van criando y educando a la persona, si ésta se va formando en la casa. ¿Sí? Yo no le puedo decir no digas malas palabras y yo diciéndolas. ¿Por qué? Porque uno aprende con el ejemplo. Entonces, tenemos que aprender a no decir malas palabras. Tenemos que aprender a no engañar. Tenemos que aprender a no agarrar lo que no es nuestro. Y todo eso lo tenemos que aprender en casita primero, porque es nuestra primera escuela. Ahí aprendiste a decir mamá, en la casa aprendiste a decir papá, en la familia aprendiste a decir hermano, ¿verdad? Y las nociones de la vida. ¿Cuáles son las nociones de la vida? Aprender a cambiarte solito, aprender a comer, aprender a hacer unas cosas en la casita que ya en la escuela las llega a complementar. Tú no puedes decir, señor, yo voy a ir al baño, me va a limpiar, por favor. No, porque en casita ya aprendimos eso. Tal vez en prepa, en kinder, en los niños más chiquititos, pero ya a la edad de nosotros ya hemos aprendido esas cosas y esas nociones de la vida. Nociones de la vida, saber qué. A mí me toca trabajar como estudiante toda la mañana. Nociones de la vida, que yo sé que papá tiene que salir, mamá tiene que salir a trabajar, porque hay que comer, porque necesitamos pagar todo lo necesario de la casita. Esas son las nociones. Porque si yo te pregunto, ¿por qué va a trabajar tu mamá? Ah, tú me vas a responder, porque en la casita hay muchas cosas que pagar. El recibo del agua, el recibo de la luz, la comidita. Son nociones que tú ya conoces y sabes que así se va dando la vida, ¿verdad? Entonces, escribimos todo esto y, sobre todo, vivir esos buenos valores y esos buenos principios, ¿verdad? De nosotros depende agarrar esos buenos valores y esos buenos principios. ¿Comprendido? Muy bien. Vamos a pasar. Dice, dibuja tu familia, la que convive contigo en casa, ¿verdad? Entonces, si en mi familia solo está mamá y mis hermanos, solo ellos los voy a dibujar. Si en mi familia solo está mamá y mis abuelos con mis hermanos, a ellos los voy a dibujar. Entonces, si en mi familia está mi mamá, mi papá, mis tíos y mis hermanos, los que viven en tu casa contigo. Y le pones papá, Mario, mamá, Juanita, abuelo, José, abuela, Fina. Ahí lo vas a ir poniendo su nombre, hermano, Daniel o José. Y así, necesito que identifiques a cada uno por sus nombres. Ya nos ponemos los lazos familiares, mis abuelos, mis hermanos, mis padres, ¿verdad? Si ahí vive un tío, pues un tío. Y luego vas a escribir estas preguntitas. ¿Quiénes la conforman? Papá, mamá, hermanos, abuelos. ¿Quiénes son los que conforman tu familia? ¿Qué historias recuerdan con algunos de sus familiares? Mire, hay muchas anécdotas. Muchas cositas que recordar. Por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, yo tengo la anécdota. Que un día que fuimos a la playa, ¿verdad? Se pinchó la llanta en el pica, porque íbamos en un pica. Y se pusieron a arreglar la llanta. Y uno de mis tíos se sentó en un bordito y no se dio cuenta que era un hormiguero. Entonces, y cuando las hormigas lo comenzaron a picar, él bailaba por todos lados. Que para todos fue chistoso, ¿verdad? Porque él se rascaba por todos lados hasta que se sacudió la última hormiga. Entonces, yo sé que fue algo chistoso, algo divertido. Y eso nos quedó como una anécdota, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el tío se sentó en el hormiguero y todas las hormigas lo picaron y todo eso? Bueno, fue como el convivir. Sí, claro, para el tío no la pasó tan bien porque lo picaron todo, ¿verdad? Las hormigas. Pero fue una anécdota bonita, ¿sí? Hasta él dice, ay, sí, yo creo que todavía tengo hormigas y me están picando. Dice, entonces, necesito que cuentes algo bonito que les haya ocurrido en una salida, ¿verdad? Que hayan tenido bonita la historia, la anécdota, ¿sí? Número tres. ¿Cómo se sienten con convivir con ellas? ¿Sí, ellos? ¿Cómo te sientes con vivir con tu familia? Te sientes bien, sientes que te comprenden, sientes que te escuchan, sienten que cuando hay un problema te abrazan, te dicen, hablemos. ¿Qué tienes? Cuéntame. Ponen atención, te sienten en confianza con ellas. Se escribe aquí, ¿cómo te sientes? ¿Contentos? ¿Verdad? ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes amado? Ponme por lo menos unas tres cositas bonitas de cómo te sientes en familia. Luego dice, cantemos juntos en familia la canción que puedes ver en la plataforma Classroom. En la plataforma Classroom hay una canción muy bonita, ¿verdad? Donde tú me gustaría que la escucharas y trata de cantarla, ¿sí? Muy bien. Es muy importante porque en la guía la vas a necesitar poder escuchar y ver la canción. Ahí está el video. Aquí es cortita, no es muy larga, ¿sí? Muy bien. Ahora el trabajo en la libreta que vamos a hacer es, en la página 77, canta a la familia, dibujas a tu familia y le dibujas corazones y tú amas a tu familia, ¿verdad? Solo dibujas y le haces unos corazones de acuerdo a cómo ves tú a tu familia. Muy bien. Luego, trabaja en la página 78 y en la página 79, coloreas, ¿verdad? Muy bonito este ramo de esta maceta que dice feliz día de la familia, ¿verdad? Entonces, a valorar a nuestra familia, a sentirnos contentos y sobre todo agarrar buenos valores, que eso es muy importante, que nos permiten ser mejores personas cada día. Ha sido un gusto. Nos vemos. Hasta luego.